Anclada en las orillas del río Swan, Perth es un bullicioso centro de cultura, gastronomía y hermosos paisajes naturales. Desde su vibrante escena artística hasta sus tranquilos parques, Perth ofrece una mezcla única de sofisticación urbana. Comienza la aventura en Perth en el tranquilo abrazo entre King's Park y el Jardín Botánico. Este extenso oasis urbano, uno de los parques internos más grandes del mundo, ofrece impresionantes vistas del horizonte de Perth y el río Swan. Pasea entre flores silvestres peculiares, árboles antiguos y jardines muy bien cuidados. A continuación, sumérgete en el corazón creativo de Perth en la Art Gallery of Western Australia. Esta galería exhibe desde piezas indígenas hasta contemporáneas, conformando una impresionante colección de arte australiano e internacional. Hillary's Boat Harbor es el lugar perfecto para disfrutar de un soleado día en Perth junto al agua. Pasea por el malecón y encontrarás una deliciosa mezcla de tiendas, cafés y atracciones para toda la familia. Hogar del acuario más grande de Australia y de un túnel submarino transitable, este reino acuático ofrece una vista cercana a la diversa vida marina de la costa occidental de Australia. Desde los coloridos arrecifes de coral hasta los misteriosos tiburones, es un viaje cautivador a través de las profundidades del océano. Embárcate en una expedición especializada que te ofrece la oportunidad de presenciar ballenas jorobadas y ballenas francas australes en su hábitat natural. Las aguas frente a la costa del oeste de Australia, son un patio de recreo para estas majestuosas criaturas. Cada playa de Perth ofrece su propio encanto. Ya sea que quieras surfear, nadar o simplemente tomar el sol, las playas de Perth, con arenas prístinas y aguas cristalinas, son un paraíso para aquellos que no pueden dejar pasar, aunque sea unos momentos en la playa. Una playa que destaca es Cutterslow Beach, favorita entre los residentes. Famosa por sus arenas doradas, su vibrante escena junto a la playa y sus impresionantes puestas de sol sobre el océano Índico, Cutterslow es el epítome de la cultura playera de Perth. En el corazón de Perth, este museo ofrece un viaje a través del pasado, presente y futuro de la región. Explora sus fascinantes exposiciones que abarcan desde el mundo natural hasta la herencia indígena y las conexiones globales. The Bell Tower, en las orillas del río Swan en Barrack Square, con su distintiva arquitectura, alberga las históricas campanas de la iglesia de St. Martin in the Fields de Londres. Realiza un recorrido para aprender sobre la historia de las campanas y disfruta de las vistas panorámicas de la ciudad y el río desde la plataforma de observación. El bullicioso Elizabeth Quay es un vibrante distrito frente al agua. Esta animada área es una perfecta combinación de ocio, entretenimiento y arquitectura. Pasea por los malecones y observa las extraordinarias vistas del horizonte de la ciudad y el río Swan. Perth Mint es una de las casas de moneda más antiguas en funcionamiento del mundo y nos ofrece una mirada a la historia de la minería de oro en Australia Occidental. Presencia un vertido de oro en vivo. Maravíllate con la moneda más grande del mundo y hasta prueba tu suerte en la búsqueda de oro. Recorre el río Swan, la arteria vital de Perth. Ya sea que elijas navegar por sus aguas, pedalear a lo largo de sus orillas o simplemente relajarte en uno de los parques ribereños, el río Swan es un punto focal del estilo de vida al aire libre de Perth. Ya sea por carretera o por el río Swan, a solo un corto viaje de la ciudad se encuentra Swan Valley, la región vinícola más antigua de Australia Occidental. Deléitate con catas de vino, saborea productos locales y sumérgete en el encanto rústico de este pintoresco valle. Descubre el encanto ecléctico de Fremantle, una histórica ciudad portuaria en la desembocadura del río Swan. Conocida cariñosamente como frío por los locales, esta vibrante ciudad rebosa de carácter desde sus edificios patrimoniales hasta sus bulliciosos mercados. Fremantle es una mezcla de historia, arte y un sensacional ambiente marítimo. Retrocede en el tiempo en la prisión de Fremantle, un sitio del patrimonio mundial de la Unesco. Esta antigua prisión de máxima seguridad ofrece una mirada fascinante a la historia penal de Australia. Explora sus bloques de celdas, túneles y patíbulos, cada uno con su propia historia. Esta construcción histórica, que una vez fue una cárcel y una instalación de defensa, ofrece vistas panorámicas del puerto de Fremantle y el Océano Índico. Presencia el disparo diario del Cañón del Tiempo, una tradición que continúa hasta el día de hoy. Este museo muestra reliquias de barcos que sucumbieron a la traicionera costa de Australia Occidental. El punto culminante es la Galería Batavia, donde puedes ver una sección real de un naufragio y aprender sobre su dramática historia. El edificio del Museo Marítimo de Australia Occidental es arquitectónicamente impresionante y alberga exposiciones sobre la pesca, el buceo de perlas, la defensa naval y más. La pieza central es el Australia II, el yate que ganó la America's Cup en 1983. Famosa por sus adorables cuocas y sus magníficas playas, la isla Rottnest es una reserva natural prístina a poca distancia de la costa de Perth. Explora la isla en bicicleta, bucea en sus aguas turquesas, visita el faro o simplemente relájate en una de sus 63 playas. Desde bulliciosos mercados de alimentos hasta restaurantes de alta gama, Perth es un paraíso para los amantes de la gastronomía. Saborea mariscos frescos, deleítate con comida callejera asiática o prueba productos locales en un mercado de agricultores. Así concluye nuestro viaje por Perth, y nos queda muy claro que esta ciudad es un tesoro de experiencias. Los impresionantes paisajes naturales, la rica herencia cultural, su vibrante escena gastronómica y desde luego, sus muy amigables residentes que nos esperarán con los brazos abiertos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!